Música Tan incierta que es la vida y la muerte lo es aún más Lo cierto es que el tiempo perdido no vuelve jamás ¿Pero qué es eso que escuchas? Estoy escuchando música de rap ¿Música de rap? ¿Pero qué es eso? Es una música que se escucha ya en esos tiempos, son rimas Pero, esa música es de puro malandro y vagabundo Pues no todos somos malandros, no porque la escuche voy a ser un malandro o un vagabundo Ah, mira, si tú vas a seguir en esos pasos es mejor que te vayas, que te vayas de inmediato de esta casa ¡Vete! ¡Va afuera! No, él no se va a ir ¡Ah! ¿A ti quién te pregunto? Tú no tienes ni voz ni voto en esta casa ¡Mejor cállate! Mejor te hace el respeto, que si no fuera por día ya nos sentiéramos muertos de hambre Si se va él, me voy yo ¿Pero qué va a echar tortilla entonces? Pues piénsalo Espérense ustedes, ¿qué les parece? Mejor nos sentamos a platicar y arrancamos esto, ya que gritando no vamos a llegar a ningún lado Bueno, bueno, platiquemos Bueno, ¿de qué quieres hablar? Pues tenemos que solucionar este programa que tenemos ¿Y cuál es tu solución? ¿Por qué escuchas esa música estúpida? Pues hay dos oídos de música, bueno, hay el rap bueno y el rap malo Y escuchas el que apoya a la comunidad Ah, entonces no escuchas el que es de puro crimen y malandros por ahí No, bueno, ¿cómo que es? Pero tú si andas medio vago, todavía no encuentras trabajo, deberías de buscar la chamba, hacer algo de tu vida Porque luego no vayas a terminar como esos choros que vamos a andar en la esquina Pues sí, a partir de mañana voy a buscar trabajo Bueno, si vas a buscar trabajo, está bien que escuches ese rap que te gusta Sí, pero también quiero que le pidas perdón y ahora le faltaste respeto y eso no se hace Ay, perdona abuela, es que tuvo una semana difícil y ya soy viejo Yo también soy vieja, pero no por eso voy a andar gritando, me tienes que respetar Ay, es la verdad, sí te tengo que respetar y eres igual que cualquiera de nosotros en la casa Tienes voz, voto, eres igualita que cualquiera de nosotros, perdón por lo que dije Ven que los problemas no se resuelven gritándose ni golpeándose y se resuelven con palabras Oh, vamos a darnos un abrazo Queения de hablando ¡Apién! A wax Those Times Existen varios caminos, nosotros elegimos cual será nuestro destino Necesito descubrir dentro de mí cual es el mío Así mismo tú descubre donde te lleva el laberinto En las cosas que cada uno de nosotros tikuriyum